Muy buenas tardes compañeros de estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta con Enlace Noticias, precisamente me encuentro en el Hotel Park Inn, donde aquí se lleva a cabo un foro, precisamente con la Asociación Colombiana de Petróleos y Gas ASP, con representación de Francisco José Lloreda Mora sobre la actualidad del sector de hidrocarburos y gas y petróleo en el Magdalena Medio, precisamente él nos habló acerca de su venida aquí en Barranca Bermeja, escuchemos lo que nos dijo. Creo que el balance es positivo, tuvimos la oportunidad de estar en Puerto Wilches, de reunirnos con el alcalde, de examinar con él la manera como podemos articularnos para que los proyectos pilotos de investigación se lleven a cabo como están previstos y respondan las inquietudes que por supuesto tantos ciudadanos tienen sobre la técnica del fracking. También tuvimos la oportunidad de suscribir ayer un pacto por el trabajo decente con el Ministerio del Trabajo. También se refirió al tema del fracking en la ciudad de Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio, con enfoque de esas alternativas que se pueden dar precisamente en esta región. Démosle la oportunidad a los proyectos pilotos de investigación, que sea la ciencia, que sea la técnica la que responda a las inquietudes, creo que es lo más serio, lo más objetivo, porque quienes están opuestos a la técnica pues seguramente van a continuar con sus argumentos y nosotros pues creemos que esta técnica se puede adelantar bien. Al igual habló sobre la transformación de hidrocarburos, que será un importante tema en la actualidad en el Magdalena Medio. Durante los próximos 30, 40 años demandando cada vez más energía y hoy día pues el grueso de la energía en el mundo se produce o está asociado a lo que llamamos los combustibles fósiles. Entonces el petróleo y el gas estará con nosotros mucho tiempo y el gas por ejemplo es el que nos permite darle confiabilidad a todo el sistema eléctrico en Colombia. Se espera que estos tres importantes temas en su venida por la Asociación Colombiana de Petróleos y Gas, ASP, brinden un oportuno desarrollo frente al sector del Magdalena Medio. De un informe de Carlos Cuadrado para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio. Gracias por ver el video.